Este miércoles cerca de 18.000 personas han tomado las calles del municipio valenciano de Buñol para celebrar su famosa tomatina. La fiesta del tomate ha concurrido sin incidentes y miles de turistas han disfrutado de la tomatina más internacional. Además, la asistencia ha aumentado en 2.000 personas más que el año pasado. Una batalla campal de diversión que ha teñido de rojo la 76 edición. Cerca de 18.000 personas, 2.000 más que en la edición anterior, han tomado este miércoles las calles del municipio de Buñol, en Valencia, para teñirlas de rojo en su tomatina más internacional desde la pandemia. A las 12 en punto han comenzado a caer los primeros tomates que daban inicio a la 76 edición de la tradicional fiesta que ha convertido las calles más céntricas del municipio en una batalla campal sin igual. Es la primera vez que venimos y la verdad es que nos ha encantado. Muy bien organizado y fantástico. Una locura. Me ha parecido una locura. Había estado en fiestas pero ninguna como esta, la verdad. Increíble. En concreto, según cifras del consistorio, se han lanzado 150.000 kilos de tomate desde seis camiones que han circulado por las calles del municipio. La alcaldesa de la localidad, Virginia Sanz, ha puesto en valor la buena aceptación de la fiesta y en la que la presencia internacional ha vuelto a cifras prepandemia con un total de 18 nacionalidades. Además, la tomatina ha contado también con la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Monpó, que han llegado a subir a los camiones desde los que se lanzan los tomates para vivir una experiencia muy divertida, como han afirmado.